Hola, ¿qué tal? Majas y Majos, soy J.W.A.Crobat, aquí estamos con Timothy y Víctor, y bueno, en el Salón del Manga, en la edición 14, estamos en la Japan Weekend, y hemos visto un pedazo de Strat. Y bueno, nos hemos hecho una foto y le he preguntado si le podíamos hacer nuestro pequeño test, es que nos juntemos. Vale, voy a hacer este test un poco... Ah, tenemos que hablar fuerte, que si no no se oye. ¡Ah, sí! No, no, el nombre. ¿Eh? El nombre. ¿Nombre, ciudad? Me llamo Carmen, pero vivo de Seras y soy de Valencia. Vale, como digo, voy a hacer este test un poco especial. PC gamer, consolera... Soy más de consoleras, la verdad. ¿Cuál? Nintendo. ¿Tienes a Wii U? No. Todavía. La pobreza. Ya llegará. ¿Una saga favorita de juegos? Pokémon. ¿Pokémon? Sí. Muy bien. ¿Al diablo supongo que lo has jugado? Sí. Hombre, claro, claro. No sé, ¿cómo es tu personaje? Yo sé, como no soy de PC, ¿cómo es tu personaje y cuánta persona es de ella? Camel es una cantadora de videojuegos que puedes coser, diferentes, razas, por así decir. Y a mí lo que más me ha gustado era esta, porque siempre me ha gustado de lejos y tal, tiradores. Y nada, es una cantadora de... Por eso el nombre lo dice. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Aparte, supongo que el traje te lo has jugado tú, ¿verdad? Sí, yo también. Fijaos, de de lejos un poco, que se vea hasta la pierna. La pierna. ¿Para qué? ¿Para qué? Un tema, un poco... Bueno, por ejemplo, una pregunta que hago yo aparte. ¿Te gusta dibujar? Sí. Es que necesitas tener pasión por dibujar para llegar a hacer cosas como estas. Cuéntanos ¿cómo lo has hecho, cuánto te lo has llevado, todo esto? Pues nada, haciendo plantillas sobre... lo hago sobre papel de periódico para que sea más barato. Vas haciendo la forma y luego te lo vas robando y lo pasas a la goma EVA y nada, va pegando, haciendo platitas, formas, mucha paciencia. Permíteme que te diga, está muy guapo, lo he visto desde lejos y digo, hostia, foto con ella. Muy guapo, ¿recuerdas por favor Carmen de Valencia? Sí. ¿Y tu nick era? Seras. S-E-R-A-S. Sí, sí. Perfecto, Twitter, lo que sea. Seras con Play. Seras con Play. La vamos a buscar y espero que ella también nos siga a nosotros. Muchas gracias Carmen. Seras. Y... Twitter también. Eh... Vale. Ya sabéis, like, comentar, favoritos, suscribirse, es totalmente gratis. Y adiós.